Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos de inmediato para Amagoeste a Marcio Hoy, líder invicto de la versión 73 del campeonato de béisbol mayor. Tras derrotar a Cocle, cuatro carreras por una en partido celebrado. En el Justino Salinas de la Chorrera, Gabriel Ramos trabajó siete entradas y un tercio sólidas para llevarse la victoria. Primitió una carrera con cuatro imparables, dos bases por bolas y seis de ponches. Los vaqueros fabricaron tres carreras en el octavo episodio para sentenciar el compromiso. Fue la segunda victoria sin derrotas para la tropa dirigida por el jugador José Chichito Rodríguez. Oeste ha logrado triunfo sobre los Santos y ahora ante los invictos de Cocle. Demos un vistazo a la jornada completa del béisbol mayor. Metro superó a Bocas del Toro cinco carreras por una. Chiriqui dio cuenta de Colón cinco por dos. Herrera le ganó a Beragua siete a cinco y reiteramos la victoria de Paramaoeste cuatro por una sobre Cocle. Los partidos para hoy, todos a partir de las siete de la noche, donde destaca sin duda alguna el partido entre Meto ante Bocas del Toro siete de la noche en el Calvin Byron. Colón una vez más frente a Chiriqui en el Kenny Serracín. Veraguas versus Los Santos en las tablas, choque de equipos perdedores y Herrera lo hará frente al invicto de Paramaoeste en el Justino Salinas de la Chorrera. La selección de fútbol de Paramaa buscará esta noche acomodarse en la tabla de posiciones del grupo B de la eliminatoria de la CONCACAF. Camino a la Copa Mundial Rusia 2018, el onceno parameño, que igualó cinco goles ante los haitianos el pasado viernes en Puerto Príncipe, necesita conseguir los tres puntos para colocarse en puestos de clasificación de cara al hexágono al final. Hasta el momento el grupo B lo encabeza Costa Rica con siete puntos Panamá y Jamaica. Acumulan cuatro unidades cada uno, mientras que Haití solamente un punto. El elenco tico recibe a Jamaica tras empatar a un gol en Kingston. Hoy también habrá actividad en la CONMEBOL de cara a la Mundial Rusia 2018. En la eliminatoria sudamericana se disputarán cinco partidos donde destaca el duelo entre Uruguay y Perú, donde el conjunto Charrúa busca colocarse en la cima de la clasificación. Vamos con el informe. La selección de fútbol de Uruguay confía en aprovechar el buen momento por el que atraviesan para enfrentar este martes a su similar de Perú en el Estadio Centenario de cara a la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, aseguró el técnico de los Charrúa, Oscar Washington Tavares. En rueda de prensa, Tavares consideró que el equipo celeste se encuentra en un nivel competitivo y con mucha fortaleza, como lo demostró el pasado viernes cuando lograron empatar a dos goles con Brasil. El técnico también destacó la madurez que ha mostrado el delantero Luis Suárez, quien el pasado viernes asumió la capitanía del seleccionado. Sabiendo lo difícil que los rivales, y eso es algo lógico, algo legal y algo bueno, se la van a poner cada vez más. Sobre las ausencias de Perú para el partido de este martes, como las del defensa Juan Vargas, el atacante Jefferson Farfán o el zaguero Zambrano, los dos primeros por lesión y el último por acumulación de tarjetas, Tavares señaló que eso no debe impedir al equipo andino desarrollar un buen juego. En este sentido, recordó que Uruguay no pudo contar ni con Edison Cavani ni con Suárez al comienzo de las eliminatorias, ambos por sanciones, y que pese a ello la celeste logró resultados positivos. La Confederación Suramericana de Fútbol ha mostrado su total apoyo al máximo dirigente de la FIFA, Gian Infantino, el recién electo presidente del Balompié Mundial, visitó las instalaciones del organismo con sede en Paraguay. Vamos con los detalles. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, confió el lunes en que seguirá contando con el respaldo de Sudamérica para promover nuevos planes. Tanto la FIFA como la Conebol hemos pasado tiempos muy difíciles, muy duros, pero juntos vamos a salir, estamos saliendo de todo esto. Hemos aprobado en FIFA también unas reformas muy importantes, unas reformas de transparencia, de buen gobierno, y estamos implementando esas reformas y ahora podemos seguir por delante, podemos seguir trabajando juntos con las federaciones. Los tres antecesores de Alejandro Domínguez, actual presidente de la Conmebol, están procesados por el escándalo de corrupción que conmocionó al fútbol mundial el año pasado. Infantino se comprometió a tomar todas las medidas para que estos casos no se repitan. Y vamos a seguir teniendo también tolerancia a cero si alguien no cumple con los requisitos. Tras su visita a Paraguay, el jefe de la FIFA viajará esta semana a Uruguay, Bolivia y Colombia. Bien, seguimos con más. Russell Westbrook volvió a ser de las suyas. Una de las máximas figuras de su equipo logró su décimo sexto triple doble de la temporada, la victoria del Thunder ante los Raptors de Toronto. Vamos con el informe. Russell Westbrook anotó 26 puntos, 12 asistencias y juntos rebotes para que el Thunder de Oklahoma City derrotara a los Raptors de Toronto 119 a 100. Fue el décimo sexto triple doble para Westbrook en lo que va de temporada y su séptimo en el mes de marzo empatando la mayor cantidad en un mes, establecida por Michael Jordan en la temporada del 89 en el mes de abril. Hay que indicar que Kevin Durant también aportó la victoria con 34 unidades. Cuando Westbrook anota un triple doble, el Thunder tiene marca de 16 victorias sin derrotas. La mayor cantidad de triples dobles en una temporada la tiene el legendario Magic Johnson de los Lakers de Los Ángeles en la temporada 88-89 con un total de 17. El Thunder se perfila como uno de los equipos más destacados en la conferencia del oeste. Bien, seguimos con más hoy invitado especial, Víctor René Mendieta, ex seleccionado nacional de fútbol de nuestro país. Hoy, Víctor René, una fecha importante para nuestra selección de cara a la clasificación a la hexagonal. Hoy enfrentamos una vez más a Haití, ya lo hicimos el pasado viernes, donde un empate no fue el que mucha gente y según los experimentados esperaban. Buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días. Sí, bueno. Así fue que planificó el técnico de la exelección nacional de Panamá esa ida allá a Puerto Príncipe de Haití, donde desde que salió se vio claramente que iba por el empate esperando alguna situación que pasara a una posibilidad de un triunfo. La tuvo, la tuvo en su momento el muchacho este honor. Por ahí otra también que tuvo Pimentel, que le pega fuertísimo. Esa era la que estaba buscando el técnico, el cuerpo técnico, la planificación que hizo. No le salió, pero a la postre el sistema que planteó fue para traer por lo menos un resultado positivo, sea el triunfo o el empate. Un sistema de juego que el local inmediatamente, y como tú ya lo indicaste, se dio cuenta de lo que iba a hacer el técnico Bolillo Gómez en un partido donde la afición esperaba más de Panamá. Sí, porque primero quiso contrarrestar. Sabía el potencial que tiene el equipo haitiano. Hay que respetarlo porque tiene un equipo muy sólido, muy compacto, un equipo de mucha potencia. Es un equipo rapidísimo que saben a lo que juegan prácticamente de primer toque. Tres, cuatro toques están en la portería contraria. Y eso lo contrarrestó bien. Analizó, pensó, planificó el cuerpo técnico y a la vez le sale. Porque las posibilidades que tuvo no fueron prácticamente en el área de los 6.50, fue siempre afuera. Entonces, el técnico que no se debe llevar por la euforia, por lo que está sucediendo aquí en Panamá, porque la planificación para mí en lo personal estuvo bastante bien. Ahora tiene que modificar algunas cosas para intentar ganarle a Haití aquí en Panamá. Pero entonces ahí es donde tiene que tener mucho cuidado porque este equipo va a jugar de la misma manera como hubo allá en Haití, la selección de Haití. ¿Qué modificaciones, según tu experiencia, frente a equipos caribeños debe mostrar esta noche el técnico Hernán Bolillo Gómez? No tanto enfocarse en el equipo caribeño, obviamente le toca a Haití. Pero de lo que pasó allá en Haití, tendrá que planificar, evaluar mesuradamente con su cuerpo técnico y con los jugadores la parte ofensiva. Porque adoleció mucho Panamá desde la parte ofensiva, pero en la parte defensiva consolidó bien con los cuatro defensores que tuvieron, porque prácticamente Panamá no tenía salida por los costados. Pero Baloy, Kumin, Machado y Miller hicieron un trabajo defensivo enorme, bastante bueno. Lamentablemente del medio campo para adelante, donde el funcionamiento estuvo limitado, más que todo a la parte defensiva, pero a la parte ofensiva ahí tendrá que tener variante. Metiendo a los delanteros o planificando de la manera como él piensa. Porque los jugadores importantes, porque Haití, si tú puedes ver, Haití también agarró tanto a Cooper como a Negrito Quintero y prácticamente los anuló, porque sabían que eran los dos hombres importantes que inyectan por la banda la salida de la selección de Panamá. Bueno, la gente espera hoy que de repente por allí Luis Tejada y Blas Pérez estén en la delantera. Y muchos piden también a Gabriel Torres. Si entra Blas Pérez y el matador, simplemente tendrá que quitar uno de los defensivos. Y ahí se crearía un espacio más para la selección de Haití porque son jugadores de mucha potencia, jugadores que son rapidísimos, jugadores que su nivel físico es bueno. Aparte van a jugar en pasto natural. La gente piensa que por jugar ahora en pasto natural, esos muchachos juegan en Europa, hablando de la selección de Haití, juegan en Europa en pasto natural toda su temporada. O sea, entonces ya le ganó aquí a Trinay Tobago en un cuadrangular que hubo por ahí en la Copa Centenario. O sea, que lo que ha visto el técnico Bolillo Gómez, si ustedes pueden ver en sus declaraciones, es un hombre que respeta muchísimo, se respeta muchísimo a Haití y debe respetarlo así como la afición porque es un equipo muy potente, insisto en eso, porque va a jugar de la misma manera como jugó allá. A puro pelotazo, esperando un error defensivo del equipo panameño, sabiendo que Panamá tiene que abrirse para buscar la portería que ellos defienden y así tener oportunidades con la potencia que tiene ese número 10, no recuerdo el nombre, y otro por ahí que llegaban a hacerle daño a la selección de Panamá. Así que Panamá va a tener que tener mucho cuidado en el enfoque, cómo planifica, en el terreno de juego, lo que le interprete el técnico para que lo lleven a desarrollar en la cancha. Según el último informe, solamente se han vendido 10.000 boletos, Víctor Rele Mendieta. Esto, lógicamente por el empate, un sabor amargo al empate a cero goles, ¿tiene que ver algo? Bueno, yo no creo que sea por el empate, es por el desarrollo que ha venido teniendo la selección nacional de Panamá. No ha sido la misma selección, sin querer tirarle al técnico porque no me enfoco en eso, no soy de eso, pero sí, el desarrollo de la selección de Panamá ha tenido muchos altibajos, por el momento juega bien, por el momento regular, por el momento juega mal. No convence, Víctor. No tanto que no convence, ese es el desarrollo del juego, que hay mucha incertidumbre, con los mismos jugadores prácticamente que vienen de la eliminatoria pasada. Entonces, eso es lo que ha hecho que la gente empiece a bajar el interés, y hay una desigualdad total en cuanto a la relación de jugadores internamente dentro del equipo, porque se le da oportunidad a uno más que todo y a otros que andan en un buen momento, como el caso de Gabriel Torres, que es goleador, pero del fútbol venezolano, no se le da oportunidad, pero todavía lo llama y no lo pone en el terreno de juego. Entonces, esto llama mucho la atención de la gente y eso de alguna u otra forma tiene solucionada a la gente aquí en Panamá. Víctor René Mendieta, ex miembro de la selección de fútbol de Panamá, con experiencia, dando un informe completo, un breve reconocimiento, diría yo, de lo que puedan presentar esta noche Panamá ante Haití. Lo que sí es claro es que tiene que conseguir los tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones que encabeza el equipo de Costa Rica. Mis amigos, hasta aquí las notas deportivas.